Lo peor es no querer o no poder cambiar las cosas Con los tiempos que ahora corren, quién se para ver las horas pasar Es cuando el tiempo apremia, cuando más aprietas Cuando la presión aumenta, cambia el modo de actuar Valiente es el que arriesga lo que tiene por ganar A ver qué pasa si no hay fan, ni esperanza y todo está mal Problemas se nos suman, ya ni cuento con los dedos Cuantos en la calle están sufriendo con el agua al cuello Y no, no te hablo de banqueros, hablo números El mes entero, 30 días, del último al primero Y rezo, porque la presión no llegue Porque para ser feliz nos basta con lo suficientes más No pido más que vivir sin pasar hambre Está difícil sin un buen plan de planes Porque en este mundo hay un cabrón que tiene el full de ases Y el resto nos matamos con faroles pa' engañarles Y así nos va, girando dentro de esta nube espiral Con el instinto animal de ver las cosas pasar Será mejor que luches porque cuando ella venga ¿A quién serán los que te escuchen? Y estamos condenados a vivir bajo presión Bajo presión Bajo presión Condenados a vivir bajo presión Estamos condenados a vivir bajo presión Bajo presión Bajo presión Condenados a vivir bajo presión Hoy no eres tú pero mañana tal vez sí Ya verás las nubes negras que cubren el cielo gris y lluevan Mil problemas, piedras como deudas Que hacen más daño a los que de verdad aprecias Cuando no es tu culpa y la culpa sentada está ahí encima Yo sé de scratch es porque el rap lucha con puño arriba Bastante lleno de codicia está el palacio Mientras luego a pie de calle las cosas tienen su precio Y es el sacrificio de unos pocos como cambio En el mercado somos números que pagan siempre caro Dispuesto al cambio con antorchas en las manos Queda claro que la soga corta de raíz sin fallos Comiendo techo por pagos de cerdos bancos Somos el blanco de empresarios que buscan esclavos Atados a negocios negros, corruptos o escasos Esto es la guerra, tú solo eliges un bando Y estamos condenados a vivir bajo presión Bajo presión Bajo presión Condenados a vivir bajo presión Estamos condenados a vivir bajo presión Bajo presión Bajo presión Condenados a vivir bajo presión Bajo presión